androider día ya conocemos el oneplus 5 y el honor 9 vamos a enfrentar sus características para ver estos dos smartphones con precios similares vamos a verlo empezamos por la pantalla el oneplus 5 tiene un panel de 5,5 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 píxeles mientras que en el honor 9 es de 5,15 pulgadas con la misma resolución más grande la del oneplus en el procesador encontramos diferencias notables oneplus opta por el snapdragon 835 lo que viene en la gama alta de este año mientras que huawei apuesta por un procesador propio el kirin 960 del que todavía no tenemos muchas referencias de rendimiento aquí estaría un punto por encima el oneplus la memoria ram que acompaña el procesador empieza en 6 gigas en el oneplus 5 y hay una versión de 8 gigas mientras que en el honor la base es de 4 gigas y habrá versión de 6 gigas otro punto para el oneplus el almacenamiento interno es el mismo en ambos modelos hay versión de 64 y 128 gigas aunque en el honor se puede ampliar con tarjetas micro sd aquí gana el honor las cámaras traseras son de doble lente en los dos modelos las del honor ya las conocemos de modelos anteriores una de 12 megapíxeles rgb y otra de 20 megapíxeles monocromo que dan muy buenos resultados oneplus apuesta por una de 16 megapíxeles y otra de 20 megapíxeles esta última con teleobjetivo aquí nos esperamos a probarlas a fondo para poder decantarnos por un modelo u otro la frontal es de 8 megapíxeles en el honor y de 16 megapíxeles en el oneplus hablemos ahora de la batería 3300 miliamperios para el oneplus 5 y 3100 para el honor 9 por el tamaño de pantalla extra que tiene el oneplus diríamos que están más o menos ajustados teniendo en cuenta el excelente trabajo de rendimiento que hace huawei en sus equipos ambos vienen con android 7.1 no got en su interior aunque cada uno viene con una capa personalizada aquí es cuestión de gustos aunque la del oneplus es mucho más limpia que la de huawei pero esta funciona muy bien los dos tienen lector de huellas dactilares en la parte frontal y conectividad 4g lte usb tipo c 3.1 el precio 449 euros para el horno 9 más básico y 499 euros para el equipo base del oneplus 5 tal vez merezca la pena pagar esos 50 euros extra por hacerse con el oneplus ya que tiene algunas características que están por encima del nuevo móvil de huawei aunque esperaremos a probar ambos dispositivos para hacer una valoración más detallada más en el vertical